Al terminar la temporada 3 de Cobra Kai y al ver la redención de Halcón, creo que la mayoría pensamos que para la siguiente temporada tendría un cambio en su look, y en lo personal yo pensé que se cortaría la cresta y volvería a su antiguo peinado de Eli Moskowitz, pero muchos otros empezaron a decir que podría combinar la confianza y estabilidad del color azul con la agresividad y el poder del color rojo, para que su color de peinado cambiara a púrpura, que representa el color de la humanidad y el encuentro con uno mismo, cambio que tendrá Halcón en la temporada 4, lo que simbólicamente tendrá un significado muy grande e importante, pero tal parece que esto no será así, y eso es lo que veremos en este video, yo soy tu amigo Peter, el sensei de este dojo, y sean bienvenidos a un nuevo video. El showrunner de la serie Hayden Schlumberg confirmó que el cabello de Halcón no será de color púrpura, descartando completamente la teoría que ya todos dábamos por hecha, pero lo más seguro es que sí tenga un cambio en su peinado a mitad de temporada, y hoy te voy a explicar el por qué no hay que fiarnos completamente de lo que nos dicen los creadores de la serie, porque obviamente lo que menos quieren ellos es que sepamos lo que pasará en la nueva temporada, como en el primer teaser trailer que no nos revelaron el guía rojo de Colmillo de Águila, cuando ya todos sabíamos cómo eran por una filtración, pero bueno, dejemos que ellos hagan su trabajo, y comencemos con los tres posibles cambios de Halcón para la temporada 4. Seguramente tú ya viste esta imagen oficial de la temporada 4, y creo que no soy el único que vio que el color de pelo de Halcón se ve algo raro, o al menos yo no lo veo rojo, no tanto a como lo vimos antes, porque si ven la playera de Bert, es un rojo claro, pero el peinado de Halcón se ve muy diferente, y con ayuda de un editor de imagen podemos ver el verdadero color, que igual pertenece al rojo, pero con una mezcla de azul. Creo que nos está pasando lo mismo que con el juego del calamar, una serie bastante querida en este canal, y es que hubo un gran debate sobre el color de los uniformes de los soldados, muchos decían que era rojo, y otros que era rosa, o magenta. Tengo que admitirles que yo pensaba que eran rojos, pero dicen por ahí estudios científicos, psicológicos, o que se yo, que los hombres tendemos a generalizar varios tipos de color en el que más conocemos, y las mujeres si pueden distinguir las tonalidades de cada color, y al final resultó que los uniformes de los soldados si son color magenta, y este color es una denominación de colores que pueden validar el rosa intenso y el púrpura saturado. Y no sé ustedes, pero a como se ve el color de peinado de Halcón, se ve bastante similar, así que para mí sí podría ser una posibilidad que cambie su color de peinado a este, ya que va de la mano del rojo y del púrpura. ¿Ustedes qué opinan? La segunda posibilidad es que Halcón decida cerrar un ciclo como las mujeres, y se termine cortando su mohack, para así volver a querer ser Eli Moskowitz, y que no lo vean más como Halcón, el chico al que todos le temen, porque aún siendo lo que era, puede seguir con su rudeza gracias al karate, y no permitir que se burlen de él, como el caso de su hermano binario, Dimitri. Y mi última posibilidad es que Hayden nos haya mentido, porque como les digo, lo que menos quieren los creadores de cualquier serie es que sepamos qué va a pasar, y seguro quiso engañarnos para que no esperemos esto. Pero por favor, habíamos visto fotos de Halcón con el pelo púrpura en una firma de autógrafos desde hace bastante rato, y realmente no creo que la empresa que contrató a estos actores hayan editado las fotos para trolearnos, además de que en el teaser tráiler de Lal Valley no nos mostraron el peinado de Halcón. ¿Por qué? Ah, ¿verdad? Si le movemos un poquito a la iluminación de este teaser, podemos ver un poco de púrpura en su peinado. Así que, como Sony nos quiso engañar con el tráiler de Spider-Man No Way Home, Hayden nos quiso engañar diciendo que Halcón no tendrá el pelo morado. Pero no te preocupes, falta menos de un mes para saber la verdad. Y esto sería todo por parte de este video, ya sabes que si te gustó puedes regalarme un me gusta y suscribirte a este canal para juntos llegar a los 10.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de Cobra Kai. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Toda la próxima.